Hoy quiero compartirte algunos tips que en mi opinión son clave para el éxito de toda empresa, específicamente de las Startup. 1. La toma de decisiones informadas requiere del uso de datos. 2. Hay fuentes de datos internas y externas, tantas como las que necesites, y un equipo de datos es clave para analizarlas. 3. Hay varias figuras en un equipo de datos, pero generalmente vas a encontrar analistas, científicos e ingenieros de datos, aunque en un futuro seguramente existirán más. 4. Es clave para que un equipo de datos tenga éxito, que cuente con el apoyo, la confianza y sobre todo la infraestructura adecuada. Y finalmente 5. No olvides que ser Data Driven es clave para el éxito de tu empresa.